Bueno y acá nos encontramos ahora con Marco Flores que es el organizador de lo que es el Omega Royal que se viene próximamente. ¿Qué tal Marco? Buenas tardes. Sabemos que está de visita para difundir lo que va a ser el próximo evento, una nueva edición, lo que va a ser el Omega Royal. Así es, bueno, sí, ya estamos trabajando ya con este gran evento internacional. Acá para todo el NOAM prácticamente, bueno, vamos a tener la visita de Alfonso Obregón, que es un actor de doblaje de varios personajes conocidos como, bueno, Joel Kakashi, Ren de Ren Stimpy y, bueno, varios personajes bastante conocidos. Así que, bueno, ya muy contento la verdad que pueda venir este gran actor y, bueno, ya para mayo está la fecha prevista el 16 y 7 de mayo. Así que, bueno, están todos invitados, cualquier cosa pueden buscar información en la página del Facebook. Ya estaremos también coordinando con el resto de los invitados, ya el cosplayer, también la gente de las bandas. Así que, bueno, cualquier cosa, buscan información ahí en Omega Royale y, bueno, ahí ya van a saber el precio de la entrada y los combos que van a ver. Hablando un poco de lo que va a ser el establecimiento y la estructura de en sí, lo que va a estar ambos días del Omega Royal, ¿va a estar un poco más ampliado, va a haber nuevos lugares en sí? Sí, sí, se van a renovar varias, van a haber varias actividades dentro de lo que ya habitualmente tiene una convención de esta magnitud. Vamos a habilitar también un patio donde vamos a tener un toro mecánico, vamos a tener también otras actividades que también nos tienen que confirmar, por eso todavía no las puedo mencionar, pero bueno, sí, seguramente Sos Combat, videojuego, Pumping Up, vamos a tener dos máquinas originales de Pumping, Arcade, vamos a estar haciendo sorteo, va a haber premio en efectivo, va a haber una ruleta de la fortuna también, eso ya también está, estoy adelantando, como tirando cosas, ¿no? Pero va a ser un evento que va a hablar acá en todo el noroeste, así que esperemos que puedan ir, aprovechen, bueno, el precio de la entrada estamos fijando, seguramente va a estar entre 60, 70 pesos por día, así que bueno, también van a tener premio y bueno, después el tema de la VIP para que el fan meeting, para aquellos que quieran sacar esa foto con el actor de doblaje, o bueno, quiera grabarse en alguna voz, también van a tener la oportunidad, así que seguramente son, vamos a hacer 100 entradas VIP, nada más, y bueno, cualquier cosa ya pueden buscar después, más adelante, perdón, información en la página de Facebook. Así es, para cualquier información entonces en la página de Facebook, agradecemos por la nota, y bueno, mucha suerte en lo que se viene, y estamos al tanto de toda la información nueva que te está dando sobre el Omega Royal. Gracias. Dale, dale, gracias a ustedes también por la nota, así que bueno, ya nos estaremos viendo allá.